bienvenidos a huracán for gamers hoy les muestro la misión secundaria un montón de problemas esta misión secundaria se la encontré en el poblado banda libre y el mandato en tierras extranjeras correspondiente al juego horizon 0 down iniciemos tengo callos más viejos que tú yo también tengo callos quieres ponerme a prueba tiene chispa te creo pelo de fuego petra herrera eiloi cazadora de máquinas los están expulsando de su territorio para nuestras defensas necesito esas piezas y las células un trabajo limpio entrar y salir no tengo miedo de ensuciarme eres una brisa de aire del fuelle ah 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 Si yo mandara, habría capturado primero la ciudad. Más esclavos para excavar cajas de rayos. Pues reclama tu derecho cuando lleguen los demás. ¡Ya no tardarán mucho! ¡No! 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 Ahí, hay una célula. ¡No! 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 Tienes un oficial que responde al nombre de Zaid, ¿eres consciente de lo que se le acusa? Dy, dame fearful! Anual 강yip, worried, ayudakan en la primera inst Hare, mirándoseTAooooaren como otra Si que sellé las puertas. Pero parece que dejamos a algunos hombres al cerrarlas. Walid, dile lo que pasó. Las máquinas nos atacaron cerca de una aldea Nora abandonada. La Cure dijo que retrocediéramos. Luego perdí de vista a los demás. ¿Primera vez que ves a una Nora soldado? Muestro respeto. Infórmale a ella, no a mí. La Cure insistía siempre en que informáramos, así que eso hice. Me siento terrible por haberlos abandonado. Con las puertas abiertas de nuevo, puedo mandar a buscarlos. Veré qué puedo hacer con sus desaparecidos. Estaría agradecido, pero no tanto como Walid. Oíste, tarado. Podrían salvarte. Otro soldado, Karya. ¿Habrá sobrevivido alguien? Al no nos tuvo una muerte rápida. Este no puede ser el casco del último soldado, Karya. Aquí alguien casi perdió la cabeza. Salió corriendo. Sangre por todas partes. Una máquina arrastró a alguien hasta el agua. ¿Pero pudo haber llegado a esa isla? no, no, no. Será mejor estar atenta a esa máquina. No parece mistosa. Por el sol, por el sol Nunca perdí el control ¿Qué es eso? Una canción Logré abatir a las bestias, pero me perdí todas las fiestas Fui a servirme cerveza hasta que perdí la cuenta Llegué hasta el cielo, pero a mi chica anhelo Por el sol, por el sol Nunca perdí el control Si la puerta me cierran, a mi destino me aferran Me hallarán muerto y lastimoso en un lecho frío y hervoso No esperaba que me encontraran Especialmente una Nora Y no esperaba hallar a un soldado Karya medio desnudo cantando como un borracho Te ofrezco una disculpa por mi comportamiento Ya me daba por muerto Vamos Tu comandante me pidió regresarte a Torre del Día Me niego a que una Nora me lleve de vuelta a mi puesto Como a un prisionero Bien Vete tú solo Espera Escucha Tuve que pelear con un quebrantahuesos Se tragó mi armadura y mi arco Ese ladrón sigue en el agua No puedo regresar sin un arma Encuentra mi arco por favor Si lo haré pero ya no cantes más Tendría que dejar otra cosa Toma tu arco Buena suerte Gracias Yo no quería morir en una tierra extranjera Como mis hombres Que el sol ilumine su paso Hasta pronto exploradores Cuiden si tengan un estupendo día Gracias por ver el canal No se olviden ver el próximo video ¡Suscríbete al canal!